Hola, todo el equipo de su banco IBC se une en enviarle a usted y a su apreciable familia muchas felicitaciones por esta Semana Santa. Para muchos de nosotros es un tiempo de reflexión y agradecimiento por lo logrado y lo vivido y por lo que tenemos por delante. Y renovar fuerzas para enfrentar los nuevos retos. Quisiéramos durante esta Semana Santa agradecerles personalmente su lealtad y apoyo continuo durante este tiempo difícil que hemos vivido. Damos gracias por su salud, la de su familia y su negocio. Nos llena de alegría que próximamente estaremos por su ciudad para saludarlos en persona. Pero hasta que este día llegue, estamos a sus órdenes por teléfono o correo electrónico. No deje de llamarnos si le podemos ayudar con sus necesidades financieras. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!